El próximo 10 y 11 de noviembre se realizará en el país la Cumbre Global de Liderazgo organizada por la Iglesia Cristiana Josué. Necesitamos hoy más que nunca mejorar nuestro liderazgo para poder sacar adelante a nuestro país y a las naciones. La convocatoria del evento es abierta para quienes estén interesados en el tema del liderazgo. Nuestra conferencia no tiene un tinte religioso ni tiene el propósito de influir sobre los asistentes en un sentido específico. Esta es una cumbre de liderazgo. Lo que estamos tratando nosotros es de establecer la metodología apropiada para ejercer un liderazgo efectivo. Este evento que busca fortalecer el liderazgo de forma práctica tendrá lugar en el Auditorio de la Iglesia Cristiana Josué en San Salvador. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe de Tatiana Funes.